Ahora Mestro, seguimos con la rumba para ti Aliso Producciones, grabando para el recuerdo Y ahora Y ahora Siguero, siguero Y mira que buena Y mira que sabor, y que sabor Sabor Chepito Chepito, 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 Chepito Bueno Chepito, aquí está yo leí El monstruito y la risa Churro Churro Hey, hey Gracias Por haberme Por haberme Por haberme Por haberme Por haberme Gracias Gracias A ti nos hiciste Y a suerte Y a ver lo que has hecho Conmigo Mientes Si dices Que no fue tu culpa Que me acostumbrara A tus besos Quiero Que no nos sientas Pero sin ángulos Llorando Y sonido Y trinando Que se vea la forma De decirme Si dejanme Llorando Solita Que tengamos Escuchas Que se vea la herida Y en su engabino Y en su engabino Te mojano Te cae Y en su engabino Y en su engabino Que se vea la herida Que se vea la herida Y en su engabino Y en su engabino Y en su engabino Que se vea la herida Que se vea la herida Que se vea la herida Tú no sabes Y como dice Tú me enseñaste Las cosas Mías El amor Tú me enseñaste Lo que se ama Esa compasión Aquí en esos horas No nos hicimos El amor En los momentos Tiene la luz Olvidaré Y en nuestro Congreso De nuestro Más Sánchez El amor Y en nuestro Vos vemos Que muero De felicidad Aunque ya suena Que nos entregamos Amar Y en nuestro Vos vemos Que no canta Lo que más Que no canta Vos van a ir Mujero Así Así La voz Mujero 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 Algodón, manzana Te voy a hacer sentir Sucia de mi amor Está sonriendo Así no me dirás Lo que yo padecí Cuando te vi partir Desde hace tiempo Y no me digas más Nada, nada conseguirás Porque una bonita pura Cuando se hace humo Se va para siempre No vuelve más Y no me digas más Nada, nada conseguirás Porque una bonita pura Cuando se hace humo Se va para siempre No vuelve más Algodón, manzana Y no me digas más Nada, nada conseguirás Porque una bonita pura Cuando se hace humo Se va para siempre No vuelve más Porque una bonita pura Cuando se hace humo Se va para siempre No vuelve más No vuelve más No vuelve más Pero triste Sin tu cariño Sin tu cariño Que vamos a tu olvido Por el cual se hace humo Y no me digas más Por el cual se hace humo Preparar los soles Porque una bonita pura ¡Feliz, feliz, feliz! El amigo de la gente del Agustino, la parcela Oye, miren qué bonito Temita Musicales Complaciendo el día de hoy a todas las amistades Bueno, señores, vamos a complacer a Temita Musicales Viene un Temita Musical que nos están pidiendo de hace rato Y nosotros vamos a complacer Vamos a complacer a todos los presentes y especiales A Marquito Chávez, que está de onomástico Y a toda la familia Chávez El saludito cordial para ellos Vamos a cuenta Temita Musical, Maestro Atimbalero Pedido para complacer a ustedes con mucho sabor Ah, pero, porque, justo, justo Ah, para bien Porque me hiciste extraño de amor ¡Vamos! Fuerte jugante con fuego y dolor Desde el día del día de hoy a todas las amistades Desde el día del día de hoy a todas las amistades Desde el día del día de hoy a todas las amistades Desde el día del día de hoy a todas las amistades Pero algún día de hoy a todas las amistades Pero algún día de hoy a todas las amistades Trampas de amor Trampas de amor Trampas de amor Si tocó el calor, se terminó, ya volcó Y un buen, ese ladrón, que robó todo, todo el amor De tal herida, de mi corazón, no tiene razón, no tiene perdón Trampas, tú me hiciste trampa de amor Jugar con fuego, es rápido, pero algún día en tu trampa caerás Trampas, tú me hiciste trampa de amor Jugar con fuego, es rápido, pero algún día en tu trampa caerás Trampa de amor Trampa de amor Ahí salió José Chávez, Josécito, José, José Chávez bien duro ese que volvió tu nombre por mi madre Coche, ese coche, oye, Kiko, Kiko, quiero llamar a un hermano también músico animador, Anthony por favor Para cederle el micrófono y puede animar